Hi Belters, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a otro directo de Instagram de 8 Belts. Hoy volvemos a estar en Facebook por fin, que hubo que hacer un paroncito pequeño en Facebook por temas de imprevistos, pero ya estamos otra vez hasta el día 24, ya sabéis que estamos haciendo un directo al día, este es nuestro adviento de directos, un adviento al día, ya os digo, del 1 de diciembre, que hicimos el primero, hasta el 24, estáis todos los días conmigo a la 1 de la tarde, ya sabéis, hora de Madrid, todos los días, veo que se ha comenzado ya Fátima, hi Fátima, how are you doing? David va al club de fans, oh, que guay, buenos días, nos dicen, buenos días, good morning, how are you doing? ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis lo que os decía, para los que no me conozcáis, que seguro que siempre todos los días hay gente que se conecta de primeras en estos directos, así que me presento súper rápido, yo soy Paula, ¿vale? Soy parte del equipo de 8 Belts y lo que os decía, hacemos todos los días directos, cada día sobre una temática diferente, intentamos que esté conectada con la Navidad, con el inglés y sobre todo con el entretenimiento, hace poquito hicimos los temas de juegos en inglés, ¿verdad? Con el tema de la Navidad, aprendimos vocabulario navideño también, etcétera. Me dice Andrés Pau, hola, ¿qué tal? ¿qué tal estáis? Me encanta veros de nuevo por aquí. Entonces, ayer hicimos directo contándoos mi experiencia aprendiendo alemán con 8 Belts, no sé si os gustó, me decís por aquí si os gustó o no, si queréis más de estos, también os dije que pronto os enseñaría en alguno de los directos la plataforma por dentro, lo tengo pendiente, lo haré y sobre todo quiero que me lo pidáis para saber cuánta gente realmente quiere ver esta parte. Y hoy lo que vamos a hacer en el directo de hoy va a ser, vamos a hacer juntos la lista de regalos que queremos que nos traiga Santa, Santa Claus list o list of gifts, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, os voy a leer mi lista de regalos que yo quiero, ¿vale? para Navidad y os lo voy a leer en inglés, ¿vale? Entonces quiero que me vayáis poniendo en los comentarios, si lo veis por diferido también en los comentarios cuando estoy, ya sabéis que todos los directos quedan luego guardados y subidos a nuestra página de 8 Belts, tanto en Facebook como en Instagram como también en YouTube, ¿vale? Entonces de donde me lo estéis viendo, en los comentarios me ponéis qué es lo que yo quiero decir con estas palabras para así que practiquemos un poquito el tema de vocabularios de regalos, ¿vale? Y cualquier duda que vayáis teniendo pues me la comentáis aquí en el chat y la resolvemos, ¿vale? A ver si lo podemos hacer ir resolviendo todo en directo. Me has aconestado Sheima, ¿qué tal Sheima? No fallas ningún día, muy bienvenida, bienvenidísima al directo otro día más. Y bueno, creo que ya has entendido cómo vamos a funcionar la dinámica de hoy, así que vamos a darle caña, ¿vale? Ya sabéis, todo lo que yo diga lo tenéis que poner en el chat, ¿vale? Que es lo que quiero decir con esto. Y luego también quiero que me pongáis cuáles son vuestros regalos para estas navidades, que queréis que os regalen, ¿vale? Que quiero saberlo. Así que vamos a ello, ¿vale? Y digo, Dear Santa, this Christmas I want, la primera cosa, a crossbody bag, ¿vale? ¿ok? Did you get that? La segunda cosa, a costume neon sign, la segunda cosa. A ver, a ver, quiero veros comentar en Facebook también, que estáis muy poco animados. Quiero ver cómo comentáis aquí en el chat para que os pueda leer y podamos hablar. La tercera cosa son skin care products, ¿ok? La cuarta son Christmas pajamas. La quinta son cozy, well, a cozy robe, mejor dicho, ¿ok? La siguiente a surprise, get away. La siguiente, a graphic, art print. La siguiente, a good, world-like book. ¿ok? La siguiente, an iPad to do eight belts on it. La siguiente, a fun, fun case. O add some piece of jewelry, like necklace or some earrings, for example. Vale, entonces una de ellas los he dicho todos, es una lista muy larga, este año Santa va a estar ocupado conmigo, pero como me he portado muy bien, seguro que me lo trae todo, ya os iré contando, ¿vale? Así que voy a repetirlas todas, ¿vale? Y ya sabéis, ya sabéis, idlas poniendo por aquí por el chat, si las habéis entendido, como serían en castellano, ¿vale? En español. Así que, volvemos a ello. Dear Santa, this Christmas, I want a cross-body bag, a custom neon sign, some skincare products, some Christmas pajamas, a cozy robe. Dice, pobre Manuel, ¿cuántos regalos? True that. It's going to be busy with me, but anyway. So, I was saying a cozy robe, a surprise getaway, graphic art print, okay, a good world-like book, an iPad to do eight belts on it, this is a expensive one, I know, a fun phone case, or some piece of jewelry, like a necklace or some earrings or something like that, okay? Did you get all of those? Dice, regala sorpresa. I said, a surprise getaway, getaway, es la palabra que estamos buscando. Dice, luego, un buen libro, sí, pero he dicho, a word-word-like, a word-like book, word-like book. Una funda de teléfono divertida, well done, you get that one. Joyas, jewelry, well done, an iPad, Sheima, well done, and I said, an iPad to do eight belts on it. Pero he dicho, para el celular, que sí, es a fun case, a fun phone case, algo divertido, no que sea como con colorines o algo así. Espero que Santa me esté escuchando y está apuntando todo. Entonces voy a repetir alguna que no habéis dicho, ¿vale? Y son, la primera, a crossbody bag, ¿vale? A crossbody bag, a custom neon sign, some skincare, esta sí que la habéis resuelto, yo creo, some skincare products, I don't know, Christmas pijamas, que ya habéis dicho que son los pijamas de Navidad, well done, a cozy robe, robe, R-O-B-E, ¿ok? A surprise getaway, que quiero que me digáis qué es esta, sobre todo, a graphic art print, y lo que había dicho, a good word-like, word-like book, ¿vale? Word-like os hago así como de pista, que es la temática del libro, word-like, book, a word-like book, an iPad, que ya les hemos dicho que es un iPad para hacer ocho belts, ¿verdad? O a jewelry, que también la habéis dicho que son joyitas, ¿no? Para llevar como un necklace, collar, ¿vale? O earrings, que son anillos. Entonces, ¿qué más? A ver, dice Cristina en Facebook, una mochila cruzada, sí, well done, a crossbody bag, un bolso de estos cruzados, a crossbody, porque se hace referencia a que cruza el cuerpo, a crossbody bag, y lo dice Cristina, crema para la cara, hace skin care products, que son, sí, productos de skin care para el cuidado de la cara, ¿verdad? Pues son cremas, serums, etc. Así que, well done, Cristina, uno menos. A ver, ¿qué me decís por aquí? Por Instagram, custom disfraz, no. Cuando digo, aquí es un neon sign, digo una señal de neon, custom hecha a medida, ¿ok? It's not the same. So, una menos, ¿y qué nos queda? A cozy robe, que no hemos dicho. Y quiero que me digáis que es a world-like book, a good world-like book, sobre todo. What is that? Yo creo que en verdad el resto lo hemos dicho, así que a ver, a ver en los comentarios, que es a world-like book. ¿Ropa interior? No, I didn't say that. But, if Santa wants to give me that, I won't say no. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué os estoy leyendo? Venga, ni más. Camila, Cristina, dale caña. Que es a good world-like book. A ver cómo va ese listening. Toda la gente que se está conectando ahora, no os preocupéis porque si os lo habéis perdido, sobre todo, el principio, ¿vale? Ya sabéis que todos los directos se quedan guardados, así que lo vais a poder ver desde el principio. Vais a poder, además, adelantar, etcétera, donde queráis, ¿vale? Así que, y ahí también, o sea, tanto este directo como los directos de los días anteriores, que hoy es el directo número 13. Llevamos estos 13 directos seguidos hasta el 24, nos quedan todavía unos pocos, así que no os olvidéis ninguno porque han sido todos muy interesantes, ¿verdad? Me dice Ismer Morales, good morning, muy buenos días, good morning, how are you doing? Is everything alright? Y nos dice un buen libro, pero que es war-like, war-like, os lo digo, es con temática de guerra, ¿vale? Bélicos, diríamos en español, ¿vale? Los war-like, war-like, ¿vale? Así que nada, creo que ya hemos resuelto todas. Los que no, o sea, se hayan perdido alguna porque ya os digo, hayas entrado más tarde, no os preocupéis porque se queda ahora mismo guardado. Y mañana nos volvemos a ver por aquí otra vez, ya sabéis, a la una de la tarde. Mañana tendremos otra vez surprise topic. Vamos a hablar de algo sorpresa, que no os quiero decir todavía, para que os conectéis y así no os lo perdáis, ¿vale? Y me veáis otra vez. Así que nada, mil gracias por haber estado un día más aquí conmigo. Sheima, Ismer, Cristina, Fátima, que también está aquí, Judith, que veo que está incrementando ahora. Mil gracias por haber estado aquí conmigo un día más. Nos vemos mañana y muchos días más. No os sorpreáis porque el tema de mañana va a molar un montón, ¿vale? Así que nos vemos. Un saludo enorme y un besito. Y See ya. Bye-bye.